Vamos a hacer la tertulia de los viernes y este viernes vamos a hacer la tertulia temática porque ya les anunciamos ayer, ya les avisaba el día de ayer cuando presentamos las canciones de Nirvana, por cierto, al recordar los 24 años de la muerte de su líder, de Kurt Cobain, mediante un suicidio, por cierto, que íbamos a abordar el tema del suicidio, este asunto que no es fácil, que tiene muchas aristas, que no es fácil explicar, que no es fácil abordar, que pareciera muy lejano, pero que en realidad está más cerca de nosotros, de nuestros entornos incluso, y que puede comprender, yo estoy seguro, pues ámbitos sociodemográficos diversos. Lo mismo afecta, o no sé si esa es la palabra correcta, pero lo mismo ha involucrado a jóvenes que a personas adultas, que a medianas, en cualquier tipo de situación, en situación económica muy elevada o en situación de pobreza, en pleno estrellato o en el desempleo. Es decir, no habría de entrada, vamos a llamarlo así, un solo factor o una característica única que pudiéramos encontrar, pero como yo no sé mucho de esas cosas, por eso he invitado a la mesa de este viernes, aquí en la tercera de En Contacto, a dos personas que nos pueden dar más luz al respecto. Los dos son psicólogos, los dos son terapeutas, han trabajado el tema, lo han estudiado, se han dedicado desde la academia a comprenderlo, a estudiarlo, pero también, también por supuesto, es válido decir desde el diván todavía, en el caso de los psicólogos. Depende de la orientación. Está conmigo la psicóloga Ena Ruiz Castillo, maestra me decías, ¿verdad? Tienes maestría en psicología. Sí, en psicoterapia. En psicoterapia, muy bien, bienvenida Ena. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Y de mi otro lado está Sergio Vladimir Ríos, también psicólogo, con maestría también. Doctorado en educación. Doctorado en educación. Muchas gracias por haber invitado a esta oportunidad para poder compartir un poco lo que es la dinámica anímica y bueno, trabajar un poco sobre el tema de lo que es el suicidio, como mencionas. Muchas gracias. A ver, fíjate, por ejemplo, estaba yo revisando, el caso más reciente fue el viernes pasado, bueno, el que tengo noticia aquí a la mano, de un padre de familia que después de, en Zapopan, Zapopan, Jalisco, que después de quitarle la vida a sus tres hijos, menores de edad, 7, 10 y 14 años, se pega un tiro, se quita la vida. Ayer hablábamos del líder de Nirvana, 24 años, un hombre exitosísimo, un artista, en plena, yo diría, madurez de producción creativa, decide quitarse la vida. El año pasado, Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, también un cantante, pues con mucho éxito, muy conocido, pero así muchos otros. A mí el caso que más me impactó fue el caso de Robin Williams, el actor estadounidense, que además era un hombre, pues mayor, con una trayectoria exitosísima, uno podría pensar que cuando logras ese tipo de éxito, de reconocimiento público, pues no sé si la vida la tienes resuelta, pero muchos aspectos de la vida sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿qué lleva el suicida a decidir que no hay camino, que ya no hay para dónde, y que pues lo mejor que puede hacer es quitarse la vida? Claro, bueno, son complicaciones. No es tan sencillo, el sujeto va a construirse a partir de toda una historia evolutiva, hay muchos factores que influyen en que él pueda tener un comportamiento suicida. En ese sentido, pueden ser tanto factores clínicos como abuso de sustancias, algún trastorno, en particular una psicosis, algún trastorno de personalidad, pueden deberse a cuestiones ambientales, sociales, falta, digamos que de recursos económicos, dinámica parental conflictiva, pueden deberse a sistemas personales, lo que es la personalidad, la autoestima, estrategias de afrontamiento. Son muchos elementos que pueden llevar a un sujeto a tener un comportamiento suicida, ¿no? Sin embargo, es bueno mencionar que lo característico de un suicida es la tendencia a un trastorno del estado de ánimo, de la depresión y la bipolaridad. Entonces, tendríamos que también mirarnos, ¿no?, hacia el aspecto médico, ¿no?, médico-psiquiátrico como una característica del sujeto suicida. Una primera observación sobre esto. Yo coincido con el maestro, definitivamente. Hay muchos factores que pueden llegar a influir para que una persona decida tomar esta salida. Sin embargo, también coincido en la parte fundamental de esto, porque de hecho ya está, este, inclusive registrado ante estadísticas clínicas que el factor principal, no respetando, como bien decías hace un momento, Ángel, este, no respetando posición económica, no respetando sexo, no respetando, este, contexto social, absolutamente nada. Pero sí hay un factor muy importante que resalta en el 100% del cástito, el 100% de todos los casos, que es la depresión. Y es una enfermedad que definitivamente se, como bien decías también, es una de las causas principales por las cuales los sujetos deciden tomar esta alternativa. Y las causas que, por lo regular, en el ámbito de la psicología clínica, es lo primero que se revisa, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de depresión, sí? Combinados con los trastornos de personalidad y otras cuestiones. ¿Es detectable? O sea, ¿puede, no sé, la familia, el entorno más inmediato del potencial suicida, detectar, tener alerta de qué es lo que puede llevar? Claro, claro, depende de la fase en la que se encuentre él, ¿no? En las características tanto cognitivas como conductuales o afectivas, ¿no? Por ejemplo, en la parte cognitiva, pues puede ser que les empiece a amenazar, ¿no? Tener amenazas suicidas y ahí el familiar, el cuidador, la persona más cercana, inferiría que algo no está bien, ¿no? O bien que el sujeto tenga ideación suicida, ¿no? Que empiece a tener ahí pensamientos persistentes sobre el deseo de cesar la vida. Puede ser, ¿no? Puede ser detectable. Hay un término que es la tentativa a suicidio, ¿no? Que es cuando tienen autolesiones. Eso también pueden ser indicadores para que, pues, el familiar, ¿no? El cuidador o el sujeto que esté cercano identifique que algo, ¿no? Está empujando a cesar la vida. ¿Se puede, digamos, eventualmente diagnosticar una tendencia suicida? ¿Se puede detectar? Sí, por supuesto que sí. Sí, obviamente, este, aquí se mandan a hacer, obviamente, una serie de estudios previos para que se pueda determinar, ¿sí? Si es, este, depresión, si es tendencia, este, suicida, antes de poder diagnosticar. Es una serie de series, una serie de exámenes que se tienen que realizar psicológicos, cognitivos, como dice el maestro, conductuales, ¿sí? Y con eso ya, cuando tienes tú los resultados en conjunto, ¿sí? Puedes determinar, de hecho, con mucho más exactitud, ¿sí? Inclusive qué clase de depresión puede llegar a tener y en qué nivel se encuentra. Ahora, ¿qué tan profunda debe ser la depresión como para que una persona decida, pues, esto, o sea, arrojarse al vacío, pegarse un tiro, beber sustancias tóxicas? O sea, ¿en qué nivel hay que estar? Bueno, lo que pasa es que todos nosotros seres humanos que usamos por tristezas en nuestro periodo de vida, ¿no? Sin embargo, también va a haber periodos de depresión que no sean patológicas. Por ejemplo, el hecho de que me asalten, ¿no? O que me despida mi trabajo, me termina novia. Voy a cruzar por un periodo de tristeza en mi bajo, un ánimo bajo, una entristeza. O sea, una depresión. Pero ya un cuadro, ¿no?, depresivo que exija ya la conformación de un trastorno es diferente porque se van juntando más síntomas. Para la persona que sufre una depresión mayor, en este caso, que puede evolucionar a suicidio, va a tener un sufrimiento anímico muy fuerte, una desesperanza, ¿no?, hacia el sentido de la vida. Lo cual fue configurado o bien por factores genéticos, o bien por factores ambientales, familiares, o bien por circunstancias presenciales, como por ejemplo la pérdida de un ser querido, ¿no?, la pérdida del trabajo. O sea, cuestiones de ese tipo que hicieron como que más fuerte el sentimiento de tristeza en ese momento, pero perduró en el tiempo, y eso configuró el sufrimiento que empuja que quieras cesar la vida. O sea, hay una relación intrínseca, digamos, entre la decisión de quitarse la vida con el no aguantar el, no sé, el sufrir, el estar en una condición que te resulta insoportable en ese sentido. Así es, el dolor. El dolor. El dolor. Algo que se encuentra en la naturaleza humana definitivamente es el rechazo al dolor, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tratar de evadirlo por cualquier método de resistencia que nosotros tengamos, ¿sí? Y uno de ellos, pues, es este, provocándose. Pero no habría, no sé, digo, estoy especulando, y estamos hablando aquí en la tertulia del suicidio, de sus características, tratando un poco de discurrir aquí con ustedes a través de la tercera de En Contacto con dos especialistas en este tema, Ena Ruiz, que estaba ahorita hablando, y Sergio Vladimir Ríos. Es decir, vivimos en una sociedad, por ejemplo, ahorita que mencionas esto, Ena, que no se resiste, o que se resiste, mejor dicho, al dolor. Yo le llamo a una sociedad, este, ¿cómo sé?, pasteurizada, ¿no? Es decir, sí, digo, tantito tienes un malestar de cabeza, una pastilla. Claro. Tantito, este, el callo, ya te olió, una pomadita. Tantito, hombre, que caminas un poquito más, ya te duelen las piernas, es un analgésico, y no sé qué. O sea, como que, como que no nos gusta, que ahora sí que no nos duela, pero en mi caso no el pelo, pero sí cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Que no nos duela nada. Nada, definitivamente. O sea, yo lo llamo anestesia. Anestesia, una sociedad anestesiada. Exactamente, anestésica en muchos aspectos, y los tubos de anestesia que podemos utilizar son indistintos, ¿no? Están aquellos chicos, por ejemplo, que se cortan, y dice, y pudiera sonar hasta contradictorio, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser posible que quiero evadir un dolor haciéndome dolor? Sí. Pero precisamente ese fin tiene, ¿sí? Como cuando de repente, también no sé si te ha pasado que te duele la muela, ¿sí? Sí, sí, claro, claro. Y de repente pones tu dedo en el dolor de donde está tu encía hinchada, ¿sí? Así como que, que duela un poquito más, ¿para qué? Para que cuando sueltas la pulsión que estás haciendo. Duele menos. Duele menos, disminuye. Claro. Entonces, ese es un efecto muy común, y es algo parecido a lo que sucede con estos chicos que, 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 que se cortan, efectivamente. Para evadir un dolor, se provocan otro dolor, que aparentemente no les, les causa menos dolor que el anterior. Claro, claro, ¿no? Esto es bien interesante, porque a nosotros los seres humanos, el dolor anímico es lo que nos puede, ¿no? A diferencia del dolor físico que puede ser anestesiado, ¿no? El dolor anímico, no sabes a veces cómo controlarlo, ¿no? No sabes si con una palabra, con un abrazo. Y es, por ejemplo, mucho a lo que nos enfrentamos los terapeutas, a tratar de contener ese sufrimiento que está en ese sentido, ¿no? Arrojando a que la persona, pues, quiere dejar de, de percibirlo y no encuentra la manera con un anestésico necesario, ¿me entiendes? Como una manera, no sé, de, de, pues, de drogarte para salir, para evadirte de esa, de esa, de drogarte en el sentido de, de medicarte, pues, ¿no? No de, no de tomar drogas alucinógenas, pero sí de, de, digamos, de estar anestesiado, pero más que anestesiado, yo diría adormecido, ¿no? Sí, aparte influye, la sociedad actual está en función de alejarnos del dolor, del displacer, ¿no? Y todo se nos tiene a la mano, ¿no? Es decir, busca la satisfacción inmediata. Eso genera que cuando sentamos un dolor, ¿no? Aunque sea pequeño, no podemos manejarlo. Va a depender también de las bases parentales, ¿no? Cómo es que le enseñan al niño a soportar la frustración, a soportar este, el dolor anímico del regaño, ¿no? Este, de la pérdida. O del fracaso. O del fracaso, exactamente, ¿no? Tú insistes mucho en la parte parental, a ver, me gusta mucho este, este aspecto. Tú insistes mucho, es decir, has encontrado, no sé, en lo que has estudiado, en lo que has investigado, en los casos a lo mejor que hayas atendido, una relación, no sé si directa o indirecta, o que influye, digámoslo así, en la relación con los padres, en la relación familiar, con este tipo de depresiones, de tendencias. Sí, influye mucho. O sea, el vínculo con los padres es constitutivo para el ser humano, ¿no? Aunque pareciera, digamos, que insospechado, un cargar a un niño determina cómo va a construir su afecto, más adelante, cómo lo va a representar con sus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, muchas veces los padres, ¿no? Cometen errores por desconocimiento o tal vez por, este, ya por, por sí, por saña. Porque no hay un manual, hombre. No hay un manual, claro, claro, claro. A veces es difícil. Es muy, te lo digo yo que soy papá, ¿no? No hay un manual, pues, ¿no? Nadie te dice cómo, vamos. Claro, claro. Y son esos pequeños elementos que más adelante repercuten, ¿no? O sea, es, nada es sin sentido. Entonces, en la infancia, como se construyen muchas bases para más adelante tener expresiones ambientales con el trabajo, con la pareja, con los amigos, pues, es bueno siempre revisar las bases infantiles, las bases de los padres, cómo fue el contacto, ¿no? Por eso se hace la entrevista clínica, se realiza la historia clínica, para saber si su depresión viene constituida desde la infancia o ya se configuró en el presente por cuestiones ambientales, ¿no? Claro, claro. ¿Qué otro tipo, digamos, de, no sé, de contextos, de influencias, pueden llevar a una persona que está en estado de depresión a la decisión de quitarse la vida? Para mí uno de los más importantes es el aislamiento. El aislamiento. Y ya que mencionabas o resaltabas esta parte familiar, es muy importante. Sin embargo, lo que a mí me gusta mucho manejar es algo que llamamos red de apoyo, ¿sí? En caso, decías hace un momento, no en caso, no tenemos un manual, pero hoy en día tenemos muchas herramientas de ayuda. Sí, sí, claro. Entonces, a lo mejor unos años atrás, unos siglos atrás, probablemente no, pero hoy en día ya se tienen muchas herramientas de ayuda para poder por lo menos estar mejor encauzados en la educación. Saber dónde no cajetearla. Exactamente, de un pequeño. Cuando un sujeto, definitivamente su núcleo familiar, este, es, carece de apoyo y tiene que hacerse esta revisión, como bien lo, como bien lo nombra Vladimir, este, también se puede recurrir a una red de apoyo que está alrededor de papá, mamá, ¿sí? Sí, es decir, amigos, familiares, este, vecinos, ¿sí? Que también se puede recurrir a ello porque de hecho por eso llegan a terapia, ¿sí? Porque es tal el aislamiento, la soledad que se encuentran ellos, este, entre cuatro paredes, que es lo que de alguna manera detona fuertemente uno de los factores de la depresión. Y que finalmente es, por lo que estoy entendiendo de lo que ustedes nos están explicando, una, digamos, la depresión es, está en el centro, ¿no?, de lo que conduce a una persona a tomar la decisión de que no vale la pena vivir. Digamos que podría ser la inestabilidad emocional que puede presentar, porque, por ejemplo, una persona que ya construyó una, o sea, su personalidad y tiene una tendencia a ser impulsivo, puede ser que en una de esas impulsividades estar en excitación y de repente en tristeza lo lleve a tener un acto de suicida, ¿no? Entonces, manejaríamos como la inestabilidad emocional asociada a la tristeza principalmente, lo que probablemente, ¿no?, empuje al sujeto a tener un cese a la vida. Ahora, la tristeza no necesariamente implica este estado donde la persona está siempre llorando, o siempre, este, porque puede haber personas, no sé, que puedan disimular muy bien la tristeza, es decir, que tengan la cara feliz, ¿no?, el rostro triunfante, pero que quizá por dentro están profundamente solas, ¿no? Claro, como el actor que menciona, ¿no? Como Robbie Williams, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, tal vez la actividad a la que él tenía que hacer referencia era muy teatral, ¿no?, pero en su soledad, ¿no?, en su propia intimidad, él percibía más fuerte la deficiencia afectiva que probablemente, este, tuvo por sus familiares o no tuvo, ¿me entiendes?, pero sí va a depender de, digamos, que del grado en que la intensidad de la emoción se percibe por el sujeto. Por ejemplo, en un trastorno del estado de ánimo, la distimia, el sujeto puede vivir toda su vida triste, ¿no?, pero no triste a nivel de un depresivo mayor, que ya es una tristeza mucho más fuerte. Mucho más intensa. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer una pausa. A mí me está gustando muchísimo lo que estamos platicando. Vamos a regresar todavía a profundizar o a tratar de profundizar un poquito más con algunos casos, con algunos ejemplos muy concretos de lo que hemos visto, así como esta noticia que dábamos de este padre. Estamos aquí, en la tercera de En Contacto, en la tertulia radiofónica, como la llamamos hablando del suicidio. Con En Contacto estamos en la tertulia hablando del suicidio, de las características, de lo que motiva, de lo que lleva, tratando de entender este fenómeno que está tan cerca de nosotros y que a veces, pues, no lo vemos o no queremos verlo, no sé, ¿no? Podría ser todo esto, incluso a nivel social. Estamos hablando aquí con Sergio Vladimir Ríos y con Ena Ruiz Castillo, ambos psicólogos, ambos especialistas que han tratado el asunto. Y decíamos, estamos un poco comentando en la pausa, que los casos son, digamos, pues, desconcertantes para mí, ¿no? Aunque puede haber una incidencia. Hablábamos, por ejemplo, del caso más famoso, de Vincent Van Gogh, ¿no? Que es, por supuesto, un caso excepcional, diría yo. Pero teníamos aquí el recuento, por ejemplo, de esta chica Hannah Bond, una niña emo de 13 años, ¿no? Que era, por ejemplo, muy asidua, fan de este sitio, My Chemical Romance, obsesionada con el disco de Black Parade y, bueno, pues, con este tema de cortarse las venas, de autoflagelarse, en fin. Pero fíjense, aquí en Jalapa, hace cosa de tres meses para acá, el 26 de diciembre, un hombre llega al Totonga, aquí muy cerca, venía huyendo de Ciudad de México, mata a su esposa, mata, igual que el caso de Jalisco, mata a su esposa, mata a sus tres hijos y después se suicida. Y apenas en enero, el 4 de enero, fue encontrado sin vida un joven aquí en Jalapa, en la colonia Plan de Ayala, de 21 años, que se suicidó, no se sabe exactamente por qué, simplemente fue encontrado muerto. Claro, claro. Hay, insisto yo, alguna característica, porque aquí encontramos lo mismo a gente adulta que a jóvenes, que a ancianos, que a… No, parece no haber una regla, digámoslo así. Sí, este, hay estudios que hablan sobre prevalencia de qué sexo es el que se suicida más, en qué etapa evolutiva se suicida uno más. Por ejemplo, estaba chicando yo que para la OMS, a nivel mundial, ¿no?, al año, 800 mil personas se suicidan, de 800 mil a un millón de personas se suicidan, ¿no? Está dentro de las primeras cinco formas de morir del ser humano. Entonces, sí, es algo preocupante a nivel social el índice de suicidio, ¿no? Los adolescentes, como comentábamos, los adolescentes tardíos, entrando a la juventud, tienden más a hacer tentativas de suicidio y a llevarlo a tener consumado, así como los adultos mayores. Esto es interesante, pues, en el caso del adolescente, por la crisis existencial que puede estar viviendo, ¿no?, la inestabilidad emocional y las frustraciones. Cambios biológicos, hormonales, qué sé yo, ¿pueden influir? Claro, claro, influyen si es que no tienen un buen soporte parental desde la infancia, ¿me entiendes? Eso es lo que no existe mucho, claro. Sí, sí, si vienen ellos bien, este, con estrategias de afrontamiento, con sistemas de compensación, habilidades interpersonales, ¿no?, con la buena, este, digamos que dinámica de conexión con los demás, va a poder superar la adolescencia, ¿no?, más apoyo de los padres y este bache no lo llevará a tener una conducta de cutting, ¿no?, eso en el adolescente. En el adulto mayor, pues, por las condiciones que se viven, ¿no?, se van los hijos, hay fallecimiento de las parejas, ¿no? Claro, claro. Eso genera un impacto muy fuerte en el espacio anímico y, bueno, la soledad, como mencionaba hace rato, ¿no?, es muy fuerte, ¿no?, que el adulto mayor tiene, digamos, que más índice de consumar el suicidio que de un adolescente. El adolescente va a tener más intentos, pero el adulto mayor lo va a consumar mejor. De manera más eficaz, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Ena, tú tenías un par de ejemplos que querías o que podías compartir con nosotros. Así es, son dos ejemplos muy cercanos. Cuando yo hace 10 años que me inicié en el curso de la adolescencia, impartía yo una materia llamada desarrollo personal. La química es muy fuerte con los muchachos, que al término de la clase siempre me pedían hablar, uno, dos, tres chicos y entre ellos se acercó uno y me contó su historia personal, ¿no? Entonces, él me compartió que consumía droga y fue algo muy, en aquel entonces fue algo muy impactante para mí que él se abriera de esa forma. Claro, claro. Porque de alguna forma pedía a gritos ayuda. Claro. Sí, entonces, me dijo, recuerdo claramente sus palabras cuando me dijo, maestra, yo estoy metido en esto, estoy consciente, ¿sí? Aquí entra la parte cognitiva que mencionaba el maestro, que hay que revisar cómo están nuestras creencias y qué es lo que pensamos y qué es lo que nos orilla a. Y él me decía, estoy consciente de que estoy metido en las drogas, sin embargo, no sé cómo hacer para salir de todo esto. Entonces, años después, cuando me encuentro un compañero suyo, pregunto por él y me dan la noticia, pues, que se había dado un balazo en la siena. Entonces, es una de las razones por las cuales yo actualmente me dedico a lo que me dedico. Ok. Un chico de 19 años. 19 años. En contraposición a esto, un familiar muy, muy cercano a nosotros, ¿sí? Se decide quitarse su vida en la sala de su casa, ¿sí? Y las razones por las cuales él atentó contra esto, lo hizo un par de veces antes, sin haber tenido éxito, y la tercera lo consume, finalmente. Un adulto de 56 años de edad, aproximadamente. Ok. Y los motivos de causa, que preguntabas hace ratito, Ajá, sí, sí. Sí, definitivamente era alcohol, depresión, y el sentido afectivo de un fracaso económico y familiar. Entonces, todos estos factores se combinaron para que él decidiera acabar con su vida. Entonces, se disparan en edades, se disparan, pero a veces de repente los factores pudieran también ser muy diversos. Sí, sí. Y por eso es que hay que verificar muy bien caso por caso, y cuál es la sintomatología, ¿sí? Para proceder a hacer también una buena intervención terapéutica, ¿no? Claro. Eso en el supuesto de que la persona, digamos, cuente con la orientación o que esté llevando, digamoslo así, una terapia, porque pudiera, supongo que hay muchos casos, pues donde la gente no recurre, digamos, a este tipo de ayuda profesional. Claro, 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 y lo tienen que vivir ellos, ¿no? Y digamos que organizar hasta cierto punto la manera de paliar el sufrimiento que tienen, que desgraciadamente no cuentan con las estrategias o el apoyo, pues digamos que en su red de apoyo no lo tienen ahí para agarrarse, y eso es lo que los orilla al cese de la vida. Hace mucho tiempo yo tuve una discusión en un medio de comunicación donde trabajaba, porque una de las cosas más tentadoras para los periodistas, sobre todo los de Nota Roja, es dar por sentado muchas cosas. Entonces, se sabía del caso de un suicidio y llegaban los reporteros, y era muy fácil escribir, por ejemplo, ¿no? Joven se quita la vida por decepción amorosa, ¿no? Porque a lo mejor encontraron por ahí la policía al revisar o al, digamos, indagar la escena del crimen, pues no sé, una carta de despedida, una carta de decepción amorosa o algo así, ¿no? Lo dejó la novia y se mató, ¿no? O lo dejó la esposa y se mató, o qué sé yo. Pero esto es, digamos, es muy simplista, creo yo, ¿no? Claro, claro. Es muy simplista esta, decir, encontrar, porque yo encuentro aquí que me gusta, no sé, cierto tipo de música o cierto tipo de arte o cierto tipo de páginas, y entonces esto me orilla al suicidio. Esto no es así. No, está cargado por todo un conjunto de elementos, ¿no? Cognitivos, le digo, historiales, ¿no? Habría que ver si no, psiquiátricos también. O sea, no es tan fácil poder determinar la muerte de un sujeto que fue suicidio, ¿no? Solamente por el aspecto de abandono de la pareja, ¿no? O sea, ya hacen otras cosas que nosotros, por ejemplo, en la clínica tenemos que buscar, ¿no? Por ejemplo, como menciona la maestra, aplicación de pruebas, ¿no? Escalas de depresión, escalas de ansiedad, ¿no? ¿Qué poniéndolo a dibujar? ¿Qué platicando con él, haciéndole preguntas? ¿Han logrado detectar en los casos que tú has llevado? ¿Has logrado detectar este tipo de...? Va a depender también del clínico, ¿no? Por ejemplo, hay manuales específicos para trabajar ciertos trastornos que elaboran los psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, el Ramón de la Fuente hace su manual de guía clínica para el manejo de la depresión. Ya hay mención en su algoritmo de trabajo que es como una serie de pasos que seguir. Vas a hacer dos preguntas. Si esas dos preguntas te dicen, sí, por ejemplo, ¿has tenido pensamiento suicida en la última semana? Sí, ¿no? ¿Has llegado a pensar hace dos días, ¿no? En suicidarte? Sí, perfecto. Ya con eso es suficiente para remitirlo al psiquiátrico, ¿entienden? Son como que guías que nos dicen cómo actuar, ¿no? Si yo me aventuro a trabajar con un sujeto que tiene tendencia a suicida y se me suicida a mí en terapia, ¿no? Bueno, en el proceso terapéutico puede tener implicaciones, ¿no? Legales. Por el hecho de que el profesional pertinente para trabajar con el sujeto suicida ya es el especialista en tercer nivel, ¿no? El médico psiquiátrico. Claro. Entonces, esos dañitos influyen en cómo nosotros vamos a detectar y trabajar a un sujeto que viene con tendencia a suicida. Y supongo que para ustedes como especialistas, pues debe ser muy difícil, ¿no? Cómo entrarle. Es decir, claro, tienen todos los elementos y todo el conocimiento, pero supongo que no es fácil, ¿no? De repente encontrarte un caso así y saber exactamente qué paso seguir o hacia dónde orientar a la persona, ¿no? Hay que tener mucho tacto. Es muy delicado saber si ve qué le vas a decir. Por eso es que se utilizan métodos, como dice el maestro, en donde ya están especificados qué preguntas, hasta con qué palabras puedes utilizar, ¿sí? Para poder decirle, porque cualquier cosa que tú puedas emitir definitivamente puede incrementar, creyendo que tú vas a disminuir el dolor, el síntoma. En lugar de ser pasivo, incrementas. 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 Que si tú no tienes la capacidad para atender el caso, definitivamente canalizarlo con el especialista adecuado. Claro. Me queda claro por esto que hemos platicado. Yo les agradezco mucho a ambos que hayan venido esta tarde aquí, de viernes, además, aquí a la tercera de En Contacto, que aunque son noticias, son sucesos que de repente, pues esto irrumpen en los medios, ¿no? Y pareciera que están descontextualizados o que salió un nuevo suicida por ahí. ¿Quién sabe por qué? Estamos hablando del suicidio de estas características, no del suicidio terrorista o del suicidio. ¿Qué es otro tipo, por cierto? ¿No? O sea, ¿qué motivaciones lleva una persona a matarse por una causa o por un, no sé, por estos suicidas ideológicos, exactamente? Pero me queda claro, entonces, que aunque en los medios de repente irrumpe, no es algo que surja de manera espontánea, sino que es algo que se va construyendo, digamoslo así, ¿no? Claro, claro. Una última reflexión ahí, Vladimir. Claro, claro. Pues digamos que hay que poner atención siempre, ¿no? En las alertas, los síntomas que el sujeto va a expresar, porque nosotros los seres humanos tendemos a eso. Si algo pasa en nuestro espacio anímico, lo vamos a expresar con nuestras palabras, pero si no lo hacemos, lo vamos a expresar con nuestros comportamientos y va a llegar un momento en que si no lo hacemos, lo vamos a expresar con nuestro cuerpo, empezar a somatizar. Entonces, ahí, quien rodea a un sujeto que está con tendencia a ser depresivo, pues observar todos los síntomas que él está expresando para poder determinar que no llegue al cese de la vida. Sí, correcto. Muy bien. Ena, una reflexión final ahí. Pues a mí me gustaría mucho dirigirme a los jóvenes, que es el área con la que más trabajo. Sí, claro. Y invitarlos definitivamente a que hoy con tantas herramientas como las que yo te mencionaba hace rato, que existen de apoyo, ¿sí? Pues que nunca duden en acercarse a alguien, ¿no? Nosotros que estamos muy cerca de ellos, pues que acudan precisamente a nosotros, ¿no? Si finalmente tu red de apoyo nuclear, familiar, la parte afectiva, de alguna manera la tienes carente de, pues siempre va a haber gente, ¿sí? Que pueda estar ahí para ayudarte, ¿no? Siempre habrá alguien a quien puedes recurrir. Así es, exactamente. Muy bien. Esa sería mi invitación. Perfecto. Pues yo les agradezco mucho a ambos que hayan venido en esta tarde. Muy interesante escucharlos, realmente he disfrutado mucho y espero que ustedes también nos hayan acompañado y disfrutado de esta tertulia. Son las 7 con 48 ya, vamos a la pausa, volvemos a la última parte de la tercera. En contacto.